Despierta el coqueto puerto de Conil de la Frontera en Cádiz, al sur de España, con el sol reluciente que acostumbra esta pequeña localidad andaluza. Pesca submarina en el estrecho con Fran Narváez. Hoy nos disponemos a embarcarnos en dos trepidantes jornadas de pesca submarina en las que Fran Narváez nos mostrará la variedad de peces que habitan las aguas del estrecho. Hoy vamos a intentar hacer un poco de pesca profunda, a ver si el tiempo nos deja, porque la verdad que estos días atrás está el agua muy turbia en el fondo. Está el agua buena arriba, el agua muy clara, pero llega a una profundidad que ya no sé el motivo, te metes en una capa de polvo y el agua a otra temperatura, y no es factible para pescar en las cotas que queremos pescar, que es en torno a los 40 metros, 40-45 metros, y eso. Y hombre, se agradecería que tuviera el agua un poco más caliente y con un poco más de visibilidad, tanto por la seguridad nuestra como por ver bien los peces, que aquí las bajadas hay que hacerlas contadas, cuanto menos bajadas mejor, y también que sean eficaces, porque es una tontería estar pescando tan hondo cuando no se le saca rendimiento la bajada, es decir, o no le cae, o no ve el pez. Nos vamos a ver condicionados por la visibilidad, es lo único, ya que la temperatura, según he contrastado con los demás compañeros, es homogénea, es decir, arriba está caliente en todo sitio, y en los últimos 6-7 metros se pone fría, tanto en la zona de Poniente, como puede ser Santipetri, Cádiz y demás, como en la zona de Levante, que puede ser Barbate, Trafalgar y esas zonas. Hoy Fran no estará solo, le acompaña a Pablo, un joven con tal pasión por el mar, que ya tiene claro que quiere ser patrón de altura. Es tal su fascinación, que a su corta edad, tan solo 22 años, ya tiene el título de patrón de embarcación. El equipo se dispone a salir a mar abierto, impelido por una benevolente y casi imperceptible brisa de Levante, esperando una buena primera jornada de capturas. Sí, acabamos de salir del puerto de Coní, y vamos a mirar a ver cómo está el agua, la temperatura, a ver qué visibilidad hay en el fondo por esta zona, y una vez que veamos cómo están las condiciones, que eso es impredecible, eso cada día es diferente, veremos a ver qué ruta vamos a seguir. En principio eso, el día está muy bueno, no hay ni un poquito de viento, un poco de Levante hemos tenido ahí por tierra, pero ya aquí afuera se ha quitado. Y eso, vamos a empezar a movernos y a trabajar un poquito a ver cómo encauzamos el día. ¡Gracias! 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 En filas las piedras. Esta velocidad no tiene que ir más rápido. Ahora vas que ves que vas llegando. Una vez que vas llegando ya, con la misma inercia. Que te quedas muy retirado. Un poquito más, una paladita. Y ya que me dices 10, 5... ¿Tú te pones aquí ahora? No te vas a por delante. No, yo me voy a echar por delante, pero con las manos mejor. Porque yo muchas veces no te voy a poder escuchar. Me dices 10, 5, ¿vale? Y mira cómo te mantienes al cero. Frank comienza la primera y crucial inmersión del día, en la que podrá comprobar las condiciones del agua ante la atenta mirada del joven Pablo, quien controla la embarcación y observa con atención los movimientos de su ya curtido compañero. Estudiantes y buscando trabajo de patrón, patrón de altura. Y como hobby, a la pesca. Sobre todo a la pesca del vivo y jigging. Me veo también como Frank por muchos terrenos, desde Cádiz hasta Trafalgar. Y nada, la verdad que hay días mejores y días peores. La más, cada día te da sorpresa. Ahora con esta fecha que entro en los calamares, que ya he escuchado que están cogiendo. Tengo el barco ahora mismo fuera preparándolo. Y nada, para la semana que viene iremos al agua. A ver si hay suerte y damos con algunas piezas buenas. La primera inmersión de Frank nos da muestras del estado del fondo marino, ligeramente turbio debido al viento de levante. En la pesca en general, y especialmente en la submarina, el estado climatológico es determinante a la hora de medir el posible éxito de la jornada. Un día lo suficientemente soleado, permite que la luz incida e ilumine más profundamente. Del mismo modo, el estado del viento es fundamental, pues determina las temperaturas en los distintos tramos de bajada. Y sobre todo un día sin apenas viento despeja la turbiedad del fondo, permitiendo un campo de visibilidad más nítido y amplio, y una mayor maniobrabilidad en la inmersión. En esta segunda inmersión del día, Frank desciende hasta un fondo ligeramente rocoso, y se topa con un gran banco de corvinas que se mueven tranquilas por el fondo. El submarinista guarda la distancia y hace la espera, preparado a disparar el arpón por primera vez en la jornada, e intentando seleccionar a la pieza de mayor tamaño. El disparo ha sido certero. Frank se dispone a subir a la superficie con la primera captura del día. Una corvina de aproximadamente 13 kilos. La corvina o perca regia es un pez muy abundante en las aguas del Estrecho, y de todo el Mediterráneo. Suele moverse en bancos de pocos individuos a profundidades que pueden alcanzar los 200 metros, y un peso de hasta 90 kilos. Estaba ya el cambio de marea. Está ahora entrando la vaciante. Hemos venido a una de las piedras, que teníamos esperanza de que tuviera alguna corvina bastante grande, pero bueno, solo han entrado corvinas de ese peso, de unos 10 kilos, 12, más o menos. Y es lo que se ha podido coger. He aguantado bastante la espera a ver si entraba alguna más grande, pero no ha habido suerte. Está bastante bien. Tras varias bajadas sin éxito, el equipo decide cambiar de lugar. El sondeo de los fondos es esencial para comprobar el estado de la fauna, dada la naturaleza errante de muchas de las especies que habitan las aguas del Estrecho. Sí, vamos a cambiar de zona. Visto lo que he visto aquí, voy a intentar buscar zonas que tengan mucha vida abajo, mucho comezón concentrado. Por aquí, a ver si tenemos suerte y puedo hacer otra captura buena. No aseguramos nada, pero bueno, por probar. Y como tenemos tiempo, no se pierde nada. Así que nada, vamos al lío. En ese sentido, un par de kilómetros pueden cambiar completamente, la cantidad y diversidad de peces que podemos encontrar en una zona concreta. Música Fran ha vuelto a acertar con el arpón, esta vez se trata de un dentón de unos 5 kilos de peso. El dentón es, al igual que la corvina, un pez muy desconfiado y cuya pesca requiere esperas que pueden ser largas y profundas. Para algunos su captura es la culminación de una buena técnica. Al igual que la corvina, es un pez enormemente voraz y rápido, que siente una gran fascinación por los calamares. Pues el dentón es otro depredador muy similar a la corvina, es decir, de hábito muy similar a la corvina y mira por dónde, buscando y buscando en la corvina me ha entrado un banco de dentones y la suerte de que lo he podido matar, porque la verdad que he hecho una espera bastante larga y hasta última hora no me ha entrado. Y ya a última hora se ha acercado un poquito, le he pegado el tiro, le he partido la espina y ya ha subido muy fácilmente para arriba. Se puede encontrar desde la línea costera hasta 200 metros de profundidad, pero siempre en fondos rocosos, desde donde prefiere llevar a cabo sus ataques a presas menores. Compartir impresiones, comentar cómo están las aguas en las zonas donde ellos han realizado sus capturas, como esta bonita corvina, siempre viene bien. Monro Fran parece haber encontrado finalmente una pieza de mayor tamaño que las anteriores. Se trata de un imponente pez limón. Sin embargo el pez ha sobrevivido al primer disparo y Fran asciende hasta la superficie donde es arrastrado por el pez durante varios minutos. La paciencia es determinante aquí, pues un movimiento apresurado puede resultar ineficaz y el ejemplar puede acabar liberándose y huyendo finalmente. Tras varios minutos consigue realizar un segundo disparo que le permite subir la captura a la embarcación. Finalmente la espera y la técnica han dado sus resultados y el ejemplar viajará con el equipo. Ya damos por concluir a la jornada de hoy que ha sido, hombre, para el tiempo como ha estado y demás ha sido bastante gratificante. Y nada, esperemos que mañana nos acompañe un poquito más la climatología porque eso, hoy al haber entrado el levante tan fuerte no se ha podido disfrutar tanto como otros días. Que está en los martes más tranquilos. Pero bueno, digamos así, hemos luchado y hemos conseguido hacer las capturas, que es lo importante. Tras una primera jornada marcada por el aumento de viento de levante a medida que pasaban las horas, el equipo está preparado para una segunda jornada que empieza en unas condiciones similares a la anterior. Había tanta marea que le metí la boya roja en la que ponemos para cuando se enroca una pieza o se pincha un pescado y no podemos trabajarlo. Y de la misma marea, al hacer fuerza aquí en el carrete, aquí en el mango, para ponerlo a plomo, se podría decir, se me partió la base del carrete, del otro carrete que tenía. Son piezas que vienen soldadas y demás, pero de darle tanto trote, pues se terminan partiendo. Una jornada similar se podría considerar un éxito para Fran y Pablo, dada las condiciones climatológicas. Pues nada, ya tenemos todo listo, todo preparado, para echar el barco al agua y empezar la jornada de pesca. A ver si tenemos un poquito de suerte hoy. Así que nada, Pablo, a ver. ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar a ver cómo está el agua y demás. Vamos a darle un par de bajadas. Pues nada, me parece una pesca bastante entretenida, ya que nosotros los pescadores que estamos arriba pescando a Yigui, con los vinilos, hinchicu, vivos, no sabemos muchas veces cuando vemos las manchas de pescado y estamos pescando encima y no nos pican. Y decimos, ¿qué pescado hay ahí abajo? Y la verdad que gracias a los hombres ranas, que se meten ahí en estas profundidades desde 10 hasta 40 a 45 metros, pues nos informan de qué tipo de peces han visto, por qué zona. Y la verdad, pues nos quitamos esas dudas, ¿sabes? De a ver si estamos haciendo alguna técnica mal o estamos a lo mejor pescando malamente porque la marea nos deriva hacia otro lado. En fin, muchas cosas que hay que tener en cuenta en la pesca. Un día especialmente ventoso provoca que el equipo tenga que cambiar de lugar y que Fran necesite varias inmersiones para comprobar el estado del fondo marino. Nada, aquí estamos en una piedra que tiene entre 19 y 20 metros, la caída 21 y hace un fin de semana la primera bajada de otro compañero sacó una captura de 4 kilos con un dentón y vio además tres corvinas buenas y la verdad que es una piedra bastante buena y poco visitada por la gente. Aquí podemos ver ahora mismo la mancha de pescado que tenemos aquí abajo, en esta piedra que os he comentado. Y como se ve, se puede apreciar las carreras de algunos pescados que suben arriba a comer y vuelven a bajar. Suelen comer bogas, jurelitos, que son las manchas estas concentradas que se ven. Por eso hemos parado aquí a ver si hay suerte. ¡Gracias! 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 Y he grabado el ascenso y todo. Es una corvina muy bonita. Es una corvina bonita. Vamos a intentar a ver si tenemos suerte y podemos coger otra, que seguramente no esté sola. La verdad que la corvina, decir que es un pez que es esporádico, entra por temporadas... No es un pez que siga una norma que tú digas, voy a ir a pescarla y la voy a coger. Un día cualquiera te aparece en una piedra que tampoco suelo cogerla. Pero la pesca es suerte. La suerte es desde luego un factor importante en la pesca submarina. Pero la paciencia y la técnica son esenciales, además de la experiencia que otorga al submarinista un conocimiento profundo de las especies de la zona, así como de sus hábitats naturales y su dieta. A través del sondeo de los tipos de peces o de la orografía del fondo, el submarinista puede deducir si decide esperar o prefiere moverse hacia otro lugar en busca de distintos especímenes. Pues vamos a ir a tocar ya un poco más de profundidad, vamos a la franja de los 30 a los 45 metros, porque en la otra franja más costera no ha habido suerte hoy, pero esperamos de que se dé el día como el día de ayer, que esperamos capturar una pieza más grande un poco más profundo. ¡Hanrógen! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos capturado un parquito pluma, que se dice pluma por la letita que podéis ver, que esto conforme se va haciendo más grande la va perdiendo. La verdad es que la tiene bastante grande para lo que es normal para ellos. Como podéis ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El agua arriba está espectacular, vamos, se ve en 20 metros perfectamente, lo ves bajando y demás, pero después te metes en una capa de agua fría y con mucho polvo, que es lo que nos esperábamos. Y con el agua tan turbia he caído, me he puesto una perita y con la suerte de que me ha entrado un bolito de pescado, pero se ha arrancado el moto del barco y se ha asustado. Y ya después me he agazapado más y me he vuelto a entrar más desconfiado, pero he podido matar un barriquecito bueno. Y tras una nueva inmersión, el equipo se encuentra con unos viejos conocidos, nuestros amigos Javier, Oliver y José. Es el momento de compartir impresiones y datos entre amigos y compañeros. Bueno, tío, cuando hemos llegado, la primera bajada, porque ayer había 4 o 5 metros, y la primera bajada había... 15 metros. Y seguí, tío, me cago en la muerte de ayer. Y además con la misma hora, porque yo ayer estuve a última hora de la tarde, que era la pleama, y hoy hemos llegado con la pleama. Esperá, vamos, todavía no se ha quitado. Se ha desquitado por fin, ¿no, Oli? No, ese no es el que él quiere. El Oli se ha desquitado hoy. Toma, ojo. Oli quiere uno de 15 kilos, en la marera. Estos son... Tomitas. 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 Hay variaditos aquí. Nuevamente se dispone a descender hasta el fondo para perseguir a un pez esquivo, inteligente y fuerte. Fran no ceja en su empeño y a pesar de la turbiedad del fondo debido al fuerte levante que azota a los pescadores en estas últimas horas de la jornada, ha divisado un ejemplar de las reinas de la captura en la pesca submarina. Un mero. En una piedra que habíamos encontrado, que no conocíamos, le he caído varias veces. No conseguía verle el pescado porque está el agua tan turbia que no conseguía ver dónde estaba la piedra ni el pescado. Y ahora en esta última bajada he caído, he navegado un poquito y he visto unos cuantos borriquetes. Me he ido navegando para los borriquetes y no me esperaba y un mero estaría afuera mirándome pero no lo he visto y me ha corrido para la piedra. Es una piedra tan bajita que me ha levantado mucho polvo y no lo he conseguido pinchar. Voy a intentar buscarlo a ver si lo consigo sacar. Capturarlo supondría un broche de oro para esta jornada, pero el mero no se lo va a poner nada fácil. No, pero... Te estoy en la cara ya. Ya estoy. Si, pero que ahora he caído. He empezado a navegar a fuego de la marea, como había caído por delante He empezado a navegar a fuego de la marea y ya he visto unas piedras que me sonaban de antes De la vez anterior cuando había el mero Y ahora lo que he hecho es perfilar, perfilar la piedra Y ya he encontrado el boquete, me he metido en el boquete y estaba el mero mirándome de cara Un mero grande, es más grande de lo que yo pensaba, tiene que tener 30 kilos por ahí Y le he pegado un buen tiro en la cara, ya por lo menos teniéndolo balizado Ahora yo creo que dándole un par de caídas va a salir Los disparos de Fran han sido certeros Y precisos, sin embargo ha surgido un imprevisto El mero ha quedado enrocado, por eso y debido al gran tamaño del ejemplar El trabajo de subirlo hasta la superficie se complica enormemente Y Fran tiene que pelear durante dos horas con el pez Le he pegado otro tiro y lo estaba amarrando fuerte y tensándolo para que lo vaya sacando por fuera de la marea La luz es cada vez más escasa El cansancio acemella en el submarinista Y el viento de levante dificulta las inmersiones Provocando aún más turbiedad en el fondo y más crudeza en las corrientes No son pocas las veces que Fran desciende y asciende a la superficie Vuelve a usar su arpón y pelea contra la corriente y la visibilidad durante este tiempo Finalmente y con la colaboración de Javier, Oliver y José El mero acaba subiendo en manos de Fran Salió por fin Merito con unos 20 kilos 18 o 20 kilos Que parecía que era más grande Porque el boquete era muy pequeño Y incluso después de haberle dado un tiro bueno Como podéis ver Hemos estado más de dos horas para conseguir sacarlo Pero bueno, lo importante es que está aquí Que ha subido el barco y que el animal no va a morir en balde Ni se va a quedar la piedra Hay que doble de contento Y con esta captura Fran y Pablo concluyen esta segunda jornada de pesca Marcada por las dificultades climatológicas Maestro y alumno vuelven a casa satisfechos Con una sonrisa en la boca Y otra en el corazón Hombre, el balance final de las dos navas ha sido bastante positivo Ya que tal y como los tiempos que corren ahora mismo Es bastante complicado Hacer piezas del tamaño que lo hemos hecho Y más con las condiciones que teníamos Que no eran para nada las más idóneas Habéis visto que un día puede ser maravilloso Hecho un plato y el agua clara Y otro día el agua negra Y un temporal de levante Un temporal de poniente Un temporal de viento del sur Dependiendo Y eso Yo estoy bastante contento De poder haberos mostrado eso Las capturas de todas las especies Y espero que hayáis disfrutado Conmigo Grabando y viendo Todo lo que Se puede capturar en esta zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!